Una nueva reforma al Código Procesal Penal es la que pretende implementar el gobierno en Nicaragua. Esto para ampliar el plazo de detención de una persona que se encuentra bajo investigación. La constitución política señala que el plazo para presentar a la orden de un juez a una persona que se encuentre detenida es de 48 horas. Dentro de esta reforma se sigue contemplando la posibilidad de presentar a un detenido, a una persona que haya sido capturada en el plazo de 48 horas, presentarla ante el juez y la celebración de la audiencia. Pero esta reforma señala que en casos de que la investigación requiera un mayor plazo por la naturaleza de algunos tipos penales, se va a ampliar el periodo de investigación, que esto puede variar después de las 48 horas. Y se señala que va a existir lo que es una audiencia especial de garantías constitucionales, lo que implica que esta sería una audiencia previa a la audiencia preliminar, donde debería estar presente la persona detenida, que está bajo investigación. Tiene que estar presente un fiscal y tiene que estar presente una persona que se constituya como defensa de la persona detenida, donde se va a establecer y el fiscal debe solicitar y fundamentar ante el juez. Las razones por las cuales está en investigación la persona que considera que actos de investigación deben de complementarse y cuál es el periodo aproximado que debe estar guardando esta privación de libertad previa a la investigación, es decir, durante la investigación y previo al ejercicio de la acción penal. Cruz resaltó el contexto en el que vive nuestra nación particularmente porque ante la falta de un Estado de Derecho se genera mucha discrecionalidad para aplicar cualquier medida penal. En un Estado donde exista una independencia de poderes y un respeto al Estado de Derecho, una reforma que sería una reforma positiva, una reforma que vendría a fortalecer las investigaciones en los delitos graves, en los delitos comunes, para efectos de que vayan ampliamente investigadas, técnicamente investigadas y bien fortalecidas y sustentadas ante un juez. Estoy hablando de una independencia de poderes, en un Estado de Derecho y estoy hablando de delitos comunes, que la persona que perdió a un familiar víctima de un asesinato quiere que el caso vaya bien sustentado por las autoridades competentes y que se sustenten ante un juez para tener una sentencia donde se haga justicia por ese familiar al que le han privado de la vida o por ese familiar a quien ha sido víctima de un delito sexual. La situación es que los tipos penales que se incorporan dentro de esta reforma son precisamente el crimen organizado, los delitos de relevancia nacional, que son los contemplados en la ley 952 y son estos tipos penales que lo que conocemos a partir de la crisis de abril del 2018 han sido incorporados o han sido ejercidas la acción penal en contra de los ciudadanos, pues que son notorias y obviamente opositores al gobierno. Marcos Medina, Noticias 12.